bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 85 lanitz neuron r2 b19 y 3 recuerden suscribirse en la página de expertos.lanitz.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter y youtube nos encuentras como lanitz colombia en instagram como lanitz.colombia en este capítulo nuestros expertos presentaron la nueva lanitz neuron r2 nos enseñaron sus características y además mostramos unas pruebas que se hicieron con este nuevo computador portátil entre sus principales características está su diseño ultra delgado con un diámetro de 16,4 milímetros y un peso de 1,5 kilogramos pero manuel que otras características tiene este equipo estamos hablando de un equipo con 8 gb de memoria ram un procesador core i3 de clave generación wireless hace que ya veníamos diciendo desde hace mucho tiempo que ahora es wifi 5 y los gráficos integrados de intel finalmente nuestros expertos nos mostraron un benchmark para conocer el rendimiento del equipo en donde tuvimos grandes resultados si quieres saber más sobre este increíble computador te invitamos a ver el capítulo completo en nuestro canal de youtube en la lista de reproducción expertos lanitz además les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanitz y que siempre hay un reto lanitz para ti